Bueno, ahora estamos en la quebrada de Belén, miren que bien lugar ¿Eh? Sí Miren que lindo lugar la quebrada de Belén, ¿eh? Acá hay un poco más de agua, parecería Miren que linda acá la pared esta Yo supongo que habrá un dinamitado en su momento No sé Que lindo lugar, ¿eh? Yo miro mucho la gente que está andando en bicicleta así, ¿eh? Ah, por adentro, mira esta panorámica La verdad, cada curva es una vista nueva Oh, mirá que lindo lugar este Y acá llegamos a las Viebre, creo que es el mirador más famoso de acá, ¿me equivoco? ¡Ah! 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 ¡Ah!